¡Suscríbete al canal! ¡Sinestro! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Graba, graba! Al parecer, Sinestro, director de la Academia Korugar y líder de los Linterna Amarilla, acaba de llegar. Tengo la esperanza de que mi hermana Blackfire haya regresado. La verás muy pronto, ya que tú vendrás a Korugar conmigo. ¡Vamos! ¡Debemos estar cerca de la acción! ¡Ahora me va a escuchar, señor! Oh, sí. Necesito un tipo veloz para mi equipo de ensueño. ¡Libéralos ahora! No te preocupes. Tú también vendrás con nosotros. Superhero High le robó a Korugar la victoria en los Juegos Intergalácticos. Pero no volverá a pasar. Duerman bien, Supers. Los necesito descansados. El entrenamiento comienza al llegar a Korugar. Siniestro, libera a mis amigos o enfrenta la furia del murciélago. Alguien sin poderes como tú no me sirve. Necesito a Supergirl. Acerquémonos, Jessica. Supergirl, Supergirl, responde. La recepción cerca de Neptuno es terrible. Siniestro te está persiguiendo. Mantente lejos de la Tierra. ¿Me necesitan en la Tierra? Iré enseguida. Nada malo pasará. Nadie me encontrará aquí. ¡Linterna Verde regresó! Jessica Cruz. Has sido elegida para ser la Linterna Verde Novata de la Tierra. Al final de hoy. hubo un año. Al final de hoy. Almazaron. Puta en la Tierra. No! Sorry! Por favor. Asc Mac Kingones この á. Las superheroínas.